¡Ay, ay, ay! Minecraft Fear es uno de los juegos que nosotros le tenemos que poner sí o sí atención, pero muy buena atención, hermano. Minecraft Fear es una de las innovaciones en juegos móviles que muy pocas personas están hablando de ello. Y a pesar de que muchas personas están hablando de que se parece demasiado a Pokémon GO, que le están copiando prácticamente, más allá a fondo, Minecraft Fear es otra cosa, es una innovación totalmente distinta a lo que fue Pokémon GO. Además de que en algunos dispositivos Android ya tenemos la beta en la Play Store, que por cierto, si no la tienes, pues abajo en la descripción te voy a dejar el Minecraft Fear, por si acaso te funciona, no tengo ni idea, ya que no tengo todos los celulares para probarlo, pero en algunos dispositivos, por ejemplo, como el mío, a veces se sale, a veces no inicia la cuenta, a veces se queda en negro, es una fase muy temprana, es una de las primeras betas que se tiene en Android, así que hay que tenerle paciencia a este juego, seguramente lo vamos a tener en el 2020. Este juego utiliza la ubicación, y de hecho esto es lo primero que ves cuando entras al juego, es un mapa basado en el mapa de la vida real, como un Google Maps, por ejemplo, pero con la interfaz de Minecraft. Y además de eso, han añadido nuevos bloques, nuevos mods, por ejemplo, nuevas bases, que más adelante vamos a hablar sobre eso, y también un tema muy importante es el tema de la monetización. Sí amigos, ya podemos descubrir cómo va a monetizar Minecraft Fear, qué tema de monetización va a utilizar para generar los ingresos, pero antes de continuar con eso, les tengo que presentar a nuestro sponsor OneXBit, ya que sin ellos, esto no sería posible. Debido a lo bien que les fue al sponsor de OneXBit en el primer video, ellos han decidido seguir colaborando conmigo, y ya saben, OneXBit es una plataforma de una casa de apuestas, donde pueden apostar por su equipo favorito y ganar dinero con ello. Es una plataforma bastante popular, de hecho tiene asociación con Barcelona, y también con la Serie A que sería la Liga de Italia, o sea, tiene una popularidad bastante grande en el mundo. No solamente es un sitio web que pueden acceder desde la PC, también pueden descargar su aplicación tanto para Android o para iOS. Y para terminar, recuerden que abajo en la descripción tienen el link del sitio y también mi código promo TRATCHER para que puedan obtener una bonificación de hasta 100 dólares. Así que ya saben, cabros, links abajo en la descripción. De momento se ha visto algunos tipos de monetización. La primera, lógicamente, es el tema de las skins, que muchas personas dicen que probablemente se pueda poner tu misma skin o la skin que tengas en tu cuenta de Minecraft. Es muy probable, pero también es probable que puedan poner ahí algunos rubíes, porque se pueden cargar unos rubíes rojos que son medios extraños, que no sabemos de acuerdo a qué va a ser, pero esa va a ser la moneda del juego que se pueda comprar. Con estas rubíes también podemos comprar bases. Estas bases nos van a servir para cuando nosotros entremos a construir en la vida real con la virtualización de Minecraft, vamos a tener una base. Nos dan siempre bases como predefinidas, pero podemos comprar mejores bases con rubíes. Al menos eso es lo que se sabe de momento en esta fase temprana de Minecraft Year. Como es una fase temprana, en el mapa solamente sales tú, pero probablemente en la fase final van a salir las construcciones de otras personas en miniatura, para que puedas visitarlas probablemente. No sé ahí cómo hacer el tema de la seguridad, porque bueno, al menos yo soy bastante troll en el Minecraft. Si veo una construcción de otra persona, me voy a meter y le voy a romper todo. Pero bueno, hay que ir viendo la fase final, cómo va a ir progresando eso. Y bueno, ¿para qué verga nos sirve el mapa? Por lo menos en Pokémon GO el mapa nos sirve, por ejemplo, para buscar a los Pokémon. Pues bueno, en Minecraft Year el mapa nos va a servir para ir a buscar nuevos bloques. No sé si estos bloques van a ser de paga, probablemente pueda ser que se puedan cargar rubíes para comprar los bloques, es muy probable. Pero si no, tienes que ir caminando hacia los cofres que te van a salir en el mapa y también puedes encontrar algún mob, por ejemplo, un pollo, un cerdo, una oveja, lo que sea, te pueden salir en el mapa. Para de momento, de momento, en la fase temprana, para eso sirve el mapa. Y bueno, cuando ya tengas algunas cosas en tu inventario, ya puedes elegir la zona donde tú vas a construir. Obviamente que es mejor con amigos, ya que muchos amigos te pueden conectar entre sí y pueden construir en la misma base. Lógicamente que es mejor si estuvieras solo, ya que como es tridimensional y también es realidad virtual, pues tenemos algunos que tenemos que movernos para los lados y bueno, es mejor hacerlo con amigos que solo, lógicamente. Como te dije, es una zona de virtualización. Es decir, que por ejemplo, si estás en el patio y en tu patio hay pasto, pues en la cámara de tu celular se va a ver como si fuera pasto de Minecraft. Se va a transformar también en la base que tú utilices, que lógicamente puede ser de paga o las predefinidas que te vaya dando el Minecraft Ear. Si hay más personas construyendo en tu zona, ayudándote en alguna construcción de alguna casa o algún edificio, también los puedes ver dentro de la construcción. Sí, puedes verlo dentro de la construcción y también los gestos que hagan en la vida real. Eso sí, todavía no se sabe muy bien cómo va a ser el tema de los gestos, porque al menos yo pienso que van a ser gestos predefinidos, como mover la mano, la pierna o algo así, pero no, yo creo que si el loco se da una vuelta hereta magistral ahí de 360 grados, el monito de Minecraft lo va a hacer, no lo creo. Yo creo que van a ser algunos gestos predefinidos. He leído por algunos lados que hay dos tipos de virtualizaciones en iOS, ya que en iOS vas a tener un extra, sí, por lo menos en Android tienes la virtualización que es esta de mover la cámara, poder construir, ver a tus amigos, los gestos, etc. Pero en iOS se mostró una funcionalidad especial que te metes como dentro de lo que tú estás construyendo. La verdad, esto me parece muy dudable que sea solamente para dispositivos iOS, de momento es así, pero no creo que sea solamente así, porque sería tonto poder construir tu edificio y no poder verlo por dentro. O sea, yo creo que van a hacerlo para dispositivos Android, lógicamente no creo que iOS se quede ahí, pero bueno, de momento solamente lo tenemos en iOS. Y bueno mi gente, espero les haya gustado este video, espero que les quede más claro de lo que significa Minecraft Air. La verdad que es una experiencia totalmente nueva en los dispositivos móviles, así que hay que estar bastante atentos. Le mando saludos a mis miembros, saludos para Agustín Bayol, Tío Tracher, Gabriel Jiménez, Maracuya Limón, Chris20XD, Alex Gutiérrez, Tracher Anónimo, Tío Tracher Anónimo, Manguito Clásico. Muchísimas gracias por apoyar al Tío Tracher y nos vemos hasta la siguiente. Chau.